Hola, aquí le traemos una linda miniatura inmortal de Igor Kurnosov y un remate fantástico. Espero encuentre la movida y disfrute la partida. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos desde Chastur transmitiendo de ajedrez para que en esta pandemia tenga alguna distracción. Pero cuídese, esté en casa y si sale, mascarilla y distanciamiento. Y esta partida tiene una miniatura espectacular con Blancas y Igor Kurnosov, gran maestro ruso, con Chamarat Shumaev, partida jugada en el 2008. Pero antes de ir a la partida y contarle algunos hechos de Kurnosov, no olviden suscribirse, apretar la campanita, usted sabe que es una linda, nos motiva, nos impulsa a traerle más ajedrez, invito a sus amigos también a suscribirse para que la comunidad de Chastur crezca y si puede apoyarnos como un patrón de Chastur o Paypal, bienvenidos. Vamos entonces a esta partida, que como dijimos se jugó en el 2008 y con Blancas la lleva Igor Kurnosov, el meteorito de Moscú, o el meteorito ruso, que lamentablemente falleció en el 2003 a la edad de 28 años en un accidente de tránsito y le consideró una gran promesa al ajedrez ruso. Bueno, vamos a ver aquí una muestra de ese ajedrez donde Kurnosov parte con E4 y las negras replican con D6, defensa Pirca en el tablero, D4, caballo F6, caballo C3, G6. Y esta es una posición típica en la Pirca, ¿no? Y aquí las blancas tienen varias opciones, pero Kurnosov elige al fil G5, las blancas entrando en la variante Pirca de la defensa Pirca que busca generar presión rápidamente sobre las negras y el caballo en F6, además que facilita el rápido enroque largo de las blancas, enroque en el flanco ama. Igual aquí las blancas tienen varias opciones, o sea, si eventualmente después de G6 podrían jugar, por ejemplo, al fil E3, que es una buena opción para defender el peón de D4, D2 enroque largo. Otra opción sería jugar, por ejemplo, F3 para defender el peón aquí de E4 y otra opción sería jugar F4, tener un centro poderoso ahí. Pero bueno, son opciones. Pero después de G6, Kurnosov jugó al fil G5. Y aquí las negras juegan caballo BD7, que es una movida adecuada en la posición, aunque tapa el alfil en su desarrollo y hace lento el progreso de las negras, pero por lo menos apoya el caballo en F6 para evitar un doblete de peones con... Así que el alfil hace alfil por caballo, peón por alfil. Dama D2, las blancas acá dominando la diagonal C1-H6. Las casillas negras son blancas, al menos en esa diagonal. Y además que están listas para el enroque largo. Y las blancas en poca movida están completando su desarrollo. Falta el flanco rey, pero esa es la idea general del juego. A6 juega el negro con la idea de expandirse en el flanco dama con B5 y sacar alfil vía fianchetto, que no es mala idea. Pero el rey sigue en el centro, vean cómo está tapado el rey. Enroque largo. Las blancas terminando su desarrollo se enrocan en el flanco dama y le falta desarrollar el flanco rey, pero eso le da una pequeña iniciativa en el juego. Y ahora las negras contestan B5. Las negras se expanden prematuramente. La idea es también jugar B7, presionar en B4 al caballo de C3. Pero deberían prestarle más atención a su desarrollo. Por eso una opción que podían haber considerado las negras, después de enroque largo las blancas, era jugar a H6. Y si alfil H4, G5, alfil G3, alfil G7, con la idea de enrocarse corta ahora, pero las blancas tienen mejor desarrollo y la iniciativa. Este E5 es peligroso, pero el tema es que en la partida, después de enroque largo de las blancas, las negras juegan B5. Y ahora el blanco juega E5. Buena movida. Las blancas ganan espacio, están como comprimidas las negras jugando. Lo que hace C5 entonces es ganar espacio y poner más presión sobre las negras. B4, jugada arriesgada a las negras. La idea es soltar la presión del caballo sobre el centro, pero están jugando el tema de que si las blancas toman el caballo, ellos toman el caballo acá en C3. La negra entrando en una línea aguda, que por la ventaja del desarrollo favorece a las blancas. Si está trazando desarrollo, o se manda un contragolpe con suerte y de condoro para ganar, pero probablemente no llegue a buen destino. Pero bueno, jugó B4 el negro, y aquí Kurnosov juega peón por caballo. Peón por caballo juega el negro amenazando a la dama ahora. Entonces el mensaje de la negra es, me tomas, te tomo. Pero el tema que las blancas van a tener el desarrollo más sencillo, dama por peón. La idea de la negra era eventualmente jugar peón por peón, o caballo por peón. Pero aquí juegan E6. Y aquí la negra equivocan el camino. Más prudente, después de dama por peón, era jugar caballo por peón. Y si alfil por caballo, alfil H6 jaque, rey B1, peón por alfil, torre 1 jaque, rey F8, el rey negro va a ir aquí a G7, H4, las negras con la idea de abrir la columna H, avanzando por H5 eventualmente, D5, G3, rey G7, F4, torre 8, caballo F3, alfil F5, alfil D3, y las blancas aquí están con leve ventaja, pero las negras con la estructura de peones mala, tienen 3 islas de peones, estos peones están doblados, este peón está aislado, esta otra isla de peones ahí separada, las blancas tienen 2 islas de peones, pero todos unidos a esas 2 islas. Y este alfil que está encerrado, pues, no tiene tanto juego. Así que para decirse que este alfil de H6 es como no tenerlo, y esta es una posición donde las blancas tienen la ventaja, pero las negras tienen un juego, tienen para jugar y buscar contrajuego también, así que no hay problemas. Pero en la partida, después de dada por peón, las negras juegan erróneamente E6. La idea de las negras es, bueno, este peón se queda en F6, y por tanto es un obstáculo contra el alfil, así que las blancas se matan solas, piensa el negro. Y ahora, las blancas juegan torre 1, las blancas apuntando al rey en la columna E, tomar las columnas clave para lo que viene. Caballo B6 juega el negro, aunque de verdad la negra no tiene muchas opciones de buen juego. Aquí las blancas están mejor, están más activas. Se podría haber intentado, por ejemplo, después de torre 1, alfil B7, dama B3, fíjense, pegando en B7, y amenazando torre por peón. Caballo B6, torre por peón, rey D7, torre 1, y la blanca, aquí tienen ventaja clara, de juego y de material, y están pegando acá, en F7. Pero bueno, el tema que en la partida negra, después de torre 1, las blancas juegan caballo B6, y ahora las blancas juegan D5. Buena movida. Las blancas aprovechan de la delicada posición de las negras, y el rey en el centro. Este peón es casi intocable, este peón está hecho para hacer maldades, ¿no? Caballo A4 juega el negro, con la idea de pegar la dama, pero el problema es que descuida C6, y además que caballo A4 es como perder el foco en la partida, es como una movida nada que ver con la posición. O sea, es cierto que la negra está en inferior, pero acá se entregan a la masacre blanca. Había que jugar, después de D5, había que jugar caballo por peón, y resignarse, porque después de dama C6, jaque, al fil D7, dama por caballo, y esta torre que está en la columna E, clava ese peón. Así que las negras se van de pérdida de pieza. H6, al fil D2, torre B8, dama F3, y las blancas con ventaja decisiva. Este al fil se va a ganar en este diagonal, y estamos, pero piruro pintoso especial. Pero en la partida, después de D5, las negras juegan caballo 4, ingenuamente amenazando a la dama. Dama C6 juega el blanco, buena movida, jaque, le pega el caballo, le pega la torre. Por tanto, las blancas están explotando la débil posición de las negras, que ya no tienen muchas opciones. Al fil D7, aquí las negras juegan para poder defender todo. El al fil se tapa, el jaque a la dama, e indirectamente defiende al caballo, y la dama defiende a la torre. Y parece ser entonces que las negras, oye, se están defendiendo, pero la posición es frágil. Si después de dama C6, las negras hubieran optado por dama D7, viene dama por torre, caballo B6, pegando a la dama, dama B8, H6, al fil E3, caballo por peón, al fil por peón, rey D8, caballo F3, y las blancas con ventaja ganadora, ¿no? Este peón es peligroso, ¿no? Quizás peón ganador. Pero en la partida, después de dama C6, jaque, las negras juegan al fil D7, en vez de dama D7. Y aquí hago una pausa, y encuentre el golpe que desmorona la débil resistencia de las negras, corriendo el reloj. ¿Sabes lo que juega el blanco? Curnosau, la que manda es fantástica, ¿no? Si la vio, felicitaciones, si no la vio, disfrute. Torre por peón, jaque. Fantástica movida. Este al fil está clavado por la dama, ¿cierto? Por tanto, la torre está dando jaque, hay que cubrirse, o comerse la torre, pero las negras aquí quedan, oh my god. El sacrificio de torre rompe todas las defensas negras, y aparte que arrasa la casa negra de manera espectacular. ¿Qué juega la negra acá? Peón por torre. En realidad, no hay mucho donde elegir una posición que no tiene chances para las negras. Aunque siguen amenazando a la dama blanca, no es la mejor movida, pues quedan expuestas a una linda táctica de las blancas movidas por Curnosau. Si torre por peón, y jugaban alfil e7, venía torre por alfil, pues, dama por torre, dama por torre, jaque, dama de 8, dama por dama, rey por dama, alfil a 6. ¿Y cómo estamos? Las blancas dejan por el suelo a las negras, que tienen sentencia definitiva. Fíjense que las negras quedan con 3 peones menos y pieza de desventaja, o sea, más perdida que el teniente de ellos. Así que, después de torre por peón, las negras juegan peón por torre. Y ahora, haga otra pausa y encuentra el golpe que deja, pero knockout a las negras, corriéndonoslo. Piense. ¿Sabes lo que jugó Kurnosau tranquilamente acá? Para aplaudir, ¿no? Le jugó la sencilla movida peón por peón. Las blancas aceptan un lindo golpe final. Las negras ahora están en agonía. Ojo, que hay que tener cuidado porque uno se podía atentar después de peón por peón se podía atentar con F7 jaque. Se emociona uno, ¿cierto? Alfil por dama y empieza a ver cosas bonitas. Pero después de rey por peón, peón por peón jaque, rey G8, buena movida, dama D5, caballo V6, dama D2 y las negras encuentran una afortunada defensa. La partida está igualada, imagínense. Las blancas se quedan sin ataque o sin ataque ganador que tenía. Por eso que la jugada de Kurnosau después de peón por peón de las negras donde él juega D por E6 es fantástica. No se tienta con F7, manda peón por peón, el alfil está clavado y está amenazando F7 mate. Ojo. Y aquí el negro intenta alfil G7 porque si después de peón por peón, como dije, se jugara alfil por dama, F7 mate. Que mate, ¿ah? O sea, yo doy ese mate, me retiro el torneo, ¿para qué quiero más? Pero después de peón por peón, las negras jugaron alfil G7 y después de peón por alfil jaque, las negras abandonaron. Están hechas anicos. Fíjense que ahora estoy amenazando peón por alfil, dando jaque por todos lados. Increíble como las blancas hicieron anicos la casa negra. Como dije ya aquí, las negras abandonaron. Si eventualmente se hubiera jugado dama por peón, claro que se cae a torre, etcétera, ¿qué huele hasta ahora se comaría a la torre? A ver, pienso un poquito, a ver si encuentra el golpe fino, la táctica en ayuda de la elegancia. Pienso un poquito. Se come alfil. ¿Sabes la movida después de dama por peón? F7. Jaque. Y se cae la dama. Bonito. Esas son las cosas que uno debe aprender de la jadela, los golpes tácticos. No es comer por comer, a veces hay pausas, hay intermedias que son peligrosas. Así que, una gran partida de Kurnozov, que lamentablemente falleció muy joven, tenía un futuro esplendoroso, era un gran jugador, y esta partida es una muestra de lo que él jugaba. Así que espero que les haya gustado, dejen sus likes, sus comentarios, y ya saben, si pueden apoyarnos como un patrón, o apoyarnos en Paypal, bienvenidos. Y nos estamos viendo en otras miniaturas inmortal. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.